De Cuautitlán, Iscali, tiene 29 años, Lourdes Marlén Fernández Ocampo. Quiero saludar a mi abuelita de 90 años, Apolinar Salas Tlapala, a la que quiero mucho y no la he podido ir a ver. Díganle que ya pronto voy para que conozca a mi bebé de dos meses. Le he estado hablando, pero no contesta el teléfono porque ya no oye muy bien. Pero su radio se lo pega al oído para oír este programa. Ernesto Martínez Salinas, de 63 años, en Plateros. Ya hice mi quehacer. Lavé el baño, hice la cama. Lavé los trastes y todo lo demás. Esto en compañía de su hermoso programa. Y a ver si cuando llegue mi ogro, María de la Luz Vázquez, que mejor ni les digo su edad porque me pega, me deja salir a jugar fútbol. Es mi esposa. Nuevamente, Argelia Colín, con una de sus interpretaciones más clásicas. La del rebozo blanco. La del rebozo blanco. Nadie sabe las penas que va cubriendo. Sufrí su orgullo herido por el desprecio. Y en vez de arrinconarse, triste a llorar. Hoy se viste de boda como una novia con su rebozo blanco para cantar. Ay, quien pudiera debajo de un reposo, cariño mío, tapar las penas. Tapar las penas debajo de un rebozo. Tapar las penas. Tapar las penas. Tapar las penas. La del hermoso blanco Ahora le dicen Porque la ven vestida Toda de hacer Y es que muchos quisieran verla de negro Y es que muchos quisieran verla llorando Aunque le han destrozado toda su vida Aunque siempre de luto por dentro va Ella todo los cubre con su reboso Y no le importa el mundo Ni su maldad ¿Quién pudiera? Debajo de un reboso Cariño mío Tapar las penas Debajo de un reboso Tapar las penas Argelia Colín Como siempre Poniendo el alma en este reboso blanco De fuentes y cárdenas El reboso blanco Qué bonito, ¿no? A ver, permítame Tapar penas Permítame Ojalá, necesitaríamos Para tapar las penas de este país Necesitaríamos como toda la tela del mundo Sí, ¿verdad? Sí Qué feo Qué feo, qué feo Que lleguemos a una situación así En el que para donde voltees Hay un problema Y no sería reboso blanco Sería negro Estamos de luto Ay, qué dramático Estamos de luto México está de luto Sí, claro Sí, tienes Desgraciado Tiene que huirse Acaban de hacer un estudio Y Más del 70% De los habitantes de este país Se sienten inseguros Temerosos En su lugar En su espacio En su colonia En su casa Sí Dicen por ahí Que la que es bonita Es bonita Bueno Solo puedo decir Que la reina Luce espectacular Con esa cabellera lacia Y perfectamente arreglada Los varones Agradecemos Esa coquetería femenina Que las lleva A hacer cambios Y arreglos En su aspecto En su vestido Y en su cabello En particular Sin duda Argelia se confirma Como la reina De la canción Saludos y besos A la señora bonita Gracias Sí 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 Sí